El lado luminoso de la vida no es tarea fácil para algunos signos del Zodíaco que prefieren refugiarse en las penumbras del fracaso por un buen tiempo antes de volver a retomar su vida normal. Los signos nombrados a continuación saben muy bien que no es fácil levantarse después de una caída, aunque no distingan una derrota significativa de una completamente insignificante. Virgo. Son pocas las veces en las que los nativos de este signo del Zodíaco pueden ver más allá del panorama oscuro que están atravesando. La ansiedad les nubla la vista y ver más allá se torna algo imposible. Además, se desesperan por escenarios que aún no ocurren ni son 100% probables, por lo que su enfoque siempre será intensamente pesimista. Tauro. Los taurinos no suelen ver las cosas de la mejor manera, sino todo lo contrario. Suelen quedarse en el lado más negativo de las circunstancias que atraviesan. No obstante, lo que sí es cierto es que siempre pedirán opinión a sus seres queridos en los que confían plenamente para poder salir de aquel pozo mental en el que ellos mismos se metieron. No obstante, lo que sí es cierto es que sí es cierto.